¿Qué es la elección de la Constituyente? Luego de las elecciones que este fin de semana se llevaron a cabo en Venezuela para la Constituyente, resulta ser que sólo una cuarta parte de la población habría emitido su voto. Tiene que ver con la preocupación de 13 países, entre ellos México, para no reconocer lo que ocurrió ahí donde Nicolás Maduro se aferra al poder con 138 muertos hasta el momento. No cabe duda que el concierto internacional está contra todo lo que es irregular en Venezuela, la violencia en las calles, la represión, las aprehensiones multitudinarias y sobre todo la persecución que existe ahí. Venezuela entonces para muchos se desangra, pero sí es importante señalar que 13 países en contra, incluyendo no sólo los de la región, sino Rusia y Estados Unidos, ponen a Maduro para darle más duro cada vez. ¡Gracias! ¡Gracias!